Hola a todos, soy Familia La Vireña y hoy estamos abriendo mis regalos de los reís más. Vamos a empezar por este que es de mi madre. ¡Es supermefla! ¡Qué guay! ¡No sabía que ella salita! ¡Este de mí, ya y ella! ¡Este de mí, ya y ella se va a deporter todos! ¡Vale! ¡Es que para montar ahí, aquí a la cría! ¡Es que da igual que salva! ¡Ahí son de los comentes como de chiquillos! ¡Ojo! ¡Azú! ¡Es que me ha caído un cacho! ¡Es que puedo que creas que hay un cacho! El de Ayaya Wow, el de Ninjago Sigue buscando, hay uno que no tiene nombre, que es tuyo Ese es tuyo Wow, una funda Una funda para así, un portafuegos Bueno, wow Chulo, un portafuegos Me gusta Una vía de celda, que era la que más me gustaba Había otra verde También con la carabela Bueno chicos Vamos a ir dejando el video por aquí En el siguiente video nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!